Y en este contexto, la Plataforma Ciudadana Soria ya ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones, tanto autonómicas como generales. La primera cita será, como estamos contando, el 13 de febrero en esos comicios autonómicos anunciados hoy por el presidente de la Junta. La Plataforma argumenta esta decisión en los constantes incumplimientos que atribuyen a todos los partidos políticos. Asegura que el abandono de todos los gobiernos ha llevado a la provincia a una situación límite e insostenible. No venimos a romper España ni nada de eso. Venimos a pactar con el partido que gobierne porque, además, las demandas que traemos solo las puede satisfacer un partido que gobierne. Entonces, favoreceremos la gobernabilidad de quien la alcance. Quien esté en posición de gobernar podrá contar con nuestro apoyo e intentaremos pactar con ellos.